El hospital está funcionando a toda capacidad, todos los departamentos están abiertos, funcionando de forma adecuada y acelerada. Podemos decir que se está resolviendo por encima del 95% de los problemas de salud que le llegan aquí al hospital. Y no solamente problemas de salud de aquí de la provincia de la Altagracia, sino de provincias como el Seibo y el Alto Mayor. Es decir, en este hospital, en un hospital de tercer nivel de atención, ya está haciendo y tomando el comando de un hospital regional. Un compañero nuestro sufrió un accidente de tránsito, tiene una pierna en malas condiciones. ¿Cuál es el estado que se encuentra y el procedimiento que se llevaría a cabo? El paciente, gracias a Dios, dentro de su cuadro está estable, tiene una fractura compleja, una fractura expuesta. Ya se hizo lo primero que se hace de emergencia, que es el lavado quirúrgico y estabilizar el miembro. Ahora se está preparando desde el punto de vista hemodinámico, las evaluaciones cardiovasculares pertinentes. Para llevarlo a cirugía y ponerle un fijador externo, según me ha comunicado el ortopeda tratante. Antes estos casos había que trasladarlo fuera de la provincia. Ustedes saben que ni entraban prácticamente a la emergencia. Se inmovilizaba, se subía a una ambulancia y se llevaban a hospitales de tercer nivel de atención. Gracias a Dios, este hospital ya tiene capacidad resolutiva. Se les resuelve a todos los pacientes que vienen, con seguro o sin seguro. Y es algo que es sumamente importante. Exhortarle a la población, a las personas que aún no tienen el régimen subsidiado, pues que hagan los trámites del lugar para accesar al régimen subsidiado de salud. Porque a través de esto, pues se pueden comprar y ese régimen le compra todos los insumos y le cubre todos los servicios de salud en todos los hospitales de este nivel a nivel nacional. Jaime, los últimos departamentos que se han puesto en funcionamiento, ¿cómo van? Están funcionando muy bien. Tú sabes que el último departamento que aperturamos fue Patología. De hecho, ahí se compraron dos equipos de cerca de un millón de pesos, comprado por el hospital, con recursos que ha generado el hospital. Aparte de esto, tenemos lo que es la unidad de odontología, que está funcionando muy bien. La unidad de endoscopia y colonoscopia, que está funcionando muy bien. La unidad de hemodiálisis. Es decir, el hospital está funcionando muy bien y todos los servicios cada vez se mejoran más. Aperturamos lo que es el call center. Para que los pacientes puedan accesar vía telefónica las citas, que es una novedad bastante importante para los pacientes. Independientemente de todo lo que usted ha dicho, siempre hay quejas de los pacientes. Dice que la comida que le dan no es suficiente. Un vasito de chocolate y un pancito que lo deja con todo el hambre. Si no lo mata la enfermedad, la mata el hambre. Esa es una queja que tienen muchos de los pacientes. Ustedes saben que todos los pacientes que llegan aquí al hospital es por dolencias. Hay una nutricionista, que es la que se encarga. De establecer qué puede comer determinado paciente. O sea, si es un paciente diabético, tiene que llevar una dieta para diabéticos. Si es un paciente que tiene un infarto, el colesterol alto, hay que ajustarlo a esa dieta. Entonces, no podemos darle comidas inadecuadas que vayan al traste con la salud de los pacientes. ¿El número del call center? El número del call center es el 809-933 para la población. Déjame un segundito. 3560. 809-933-3506. 3506. 809-933-3506. Ese es el número. Ahí se llama para hacer la cita. Para hacer la cita, sí. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bien. Vamos allá. Adiós.